¿Qué es el sendero? 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 energía el poder que es dios dentro de nosotros más fuertes y sólidos vamos a estar para cualquier situación entonces allí se acaba el temor y esto sucede que se van abriendo portales dentro de nuestra vida nosotros somos que somos que es el ser humano y les pongo aquí esta lámina para que se acuerden a ver qué es el ser humano espíritu verdad que es la presencia yo soy que está aquí arriba que más somos luz verdad por estos rayos de luz pero somos energía verdad somos un bonche de energía unido consolidado y eso hace posible que estemos aquí que nos veamos como una persona y que tengamos pensamientos sentimientos pero somos un bonche de energía de átomos conjuntados verdad y esos átomos en su acción bueno pueden producir energía luz calor todo lo que hace la energía que más somos mente verdad pensamientos este todo el tiempo estamos nosotros trabajando la mente y esto queda muy simbolizado en esta corona que está aquí que ustedes pueden ver que es una corona de siete puntas es muy es igual es idéntica a la corona que tiene la estatua de la libertad en nueva york en long island esto porque porque es el símil de que el hombre debe de estar con su pensamiento en los siete rayos los siete aspectos de dios y debemos de tener pensamientos de ese estilo si queremos tener una vida de ese tipo de ese estilo en metafísica siempre se nos dice piensa positivo siente positivo actúa positivo habla positivo y ya lo tomamos como una idea este pues genérica pero la realidad es que si a ver eres el pensamiento positivo bien ya estamos pensando positivo ahora el sentimiento positivo ese sentimiento positivo tú te lo vas a auto generar o sea no sé pero por ejemplo las sonrisas que hacemos en el día nadie nos las cobra o sea eso es gratis verdad todo el tiempo nosotros estamos con esa posibilidad o de cargar nuestro mundo con entusiasmo agradecimiento eso es gratis o sea no se desgasta en ningún momento ni este ni nunca es suficiente o sea nosotros estamos todo el tiempo con esa posibilidad de energizar sentimientos positivos constructivos entonces ahora bien el actuar positivo el que nuestra acción sea el producto de nuestros pensamientos y sentimientos todo va a salir muy bien cuando paguemos una cuenta estar con ese sentimiento y con esa energía de provisión de prosperidad si salimos a hacer algo estemos con conciencia de que estamos protegidos o sea hacer la acción positiva en todo momento si estamos con algún temor es porque no hemos realizado lo suficiente amor dentro de nosotros suficiente fe dentro de nosotros saben entonces esto es un trabajo que se va logrando consistentemente a cada instante que más somos dentro de esta lámina de la presencia yo soy como uno verdad somos una presencia todos somos uno entonces el día de hoy vamos a trabajar con este entendimiento de la lámina de la presencia porque sucede algo muy importante aquí el monito en la personalidad está metido dentro de una llama violeta esto qué quiere decir que todos los lo que vivamos lo que sintamos lo que esté en nuestro mundo ocurriendo debemos de meterlo dentro de esa llama violeta o sea para los lados no hay caminos para los lados no hay sendero para adelante y para atrás nada nos topamos con la humanidad saben o sea con la misma cuestión que estamos lidiando dentro de nosotros mismos o sea no hay salidas para los lados ni para ni para un lado ni para enfrente ni para atrás solamente hay salida y avance hacia arriba en vertical ascendente si me entienden esto es porque porque nosotros tenemos que observar las situaciones en nuestro mundo siempre hacia arriba siempre hacia arriba o sea hacia los lados no vamos a encontrar soluciones hacia arriba así porque hacia arriba está nuestra presencia yo soy ahí está nuestra gloria divina y esto es todo lo que ha de ser todo lo que está a punto de ser entonces hay que entender muy bien esto para lo que vamos a ver dentro de esto este curso es este espacio que tenemos aquí nosotros somos tres aspectos espíritu alma y cuerpo el espíritu que es la presencia yo soy que más que más que más pero que es eso que nos representa a nosotros eso así en nuestra vida diaria que es pero así tangible y visible pero así que lo que puedes tocarlo tibio 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 miren es que esto es un sentimiento la vida el fuego electrónico por allí caliente caliente el fuego es caliente verdad mira aquí hay una silla aquí es muy importante porque esto lo enseñó san pablo hace dos mil años más o menos dios está más cerca de ti que tu propia respiración que tu propio pensamiento el espíritu es todo en todos o sea tu presencia yo soy es individual tú la tienes propia sin embargo esa presencia yo soy hace posible todo lo que existe o sea tú tú tocas tu computadora tu silla y todo esto y eso es una expresión del espíritu una expresión de la divinidad la presencia yo soy es el espíritu y el espíritu todo lo contiene entonces nosotros debemos de ver entre más nos vamos entrenando y teniendo entendimiento metafísico nos damos cuenta de que todo lo que tocamos hacemos vivimos y todo esto es el espíritu es el yo soy o es el yo que es uno se vuelve el yo soy cuando eso lo eres consciente de que eso es Dios de que eso es Dios en acción el alma que es el alma es el aspecto que metafísica estudiamos como el cristo verdad aparte de alma y cristo que es el alma conciencia verdad que es nuestro cuerpo mental superior nosotros somos un estado de conciencia el día de hoy qué quiere decir esto que somos una expansión de nuestra mente y que todo lo que ocurre en nuestro día en nuestra vida en nuestras circunstancias y todo es precisamente de acuerdo a la expansión de nuestra mente hay un dicho mexicano que dice que de acuerdo al sapo la pedrada o sea a una persona con estados de conciencia amplios le van a venir cosas amplias qué les quiero decir con esto pruebas amplias y cosas buenas amplias si me entiendes o sea la prueba las pruebas que vivimos en nuestro mundo en nuestro diario vivir son oportunidades de expandir nuestro estado de conciencia de tener capacidad de resolución entonces esto qué quiere decir bueno nada al principio cuando éramos niños no sé cuándo nos daban de mesada pero imaginemos 10 dólares 10 pesos este lo que sea y entonces decías eras feliz verdad porque con eso te alcanzaba para un duvalín o algo así lo ahorrabas bueno tú eres tú súper consciente siempre no nada y usabas pero después cuando fuiste creciendo ya tus mesadas o tu conciencia del dinero te decía no pues ahora 100 dólares y cuando te daban 10 dólares decías ay esto qué y lo ahorrabas esto qué quiere decir que así se va expandiendo la conciencia y hay un dicho también que es muy entendible que nunca es suficiente dinero si esto es esto es para entenderlo con mucha conciencia puedes tener mucho dinero y todo esto pero siempre vas a necesitar más porque porque la mente y la conciencia y todo esto se va expandiendo todo es una expansión de estado de conciencia y cuando se expande la conciencia la conciencia es un flujo constante no es estática es un movimiento es un movimiento entonces nada sea si tú usualmente manejabas conciencia de que se yo pagar un departamento una renta o algo así de 15 mil pesos no tenemos nada eso ya está ya está en tu estado de conciencia ahora tienes que vienen a ti a lo mejor situaciones donde tienes que pagar más y todo eso pero lo haces con conciencia ya y lo pagas y sin dolor de muelas si me entiendes es súper ya es como un aspecto de crecimiento natural vamos bien hasta acá entonces nuestro cristo todo el tiempo está entendiendo este mundo dándole lectura y llevando la energía a la presencia yo soy para que la desde la presencia recargue la solución es un mediador que está viendo a mira hace falta esto en ese momento va con la presencia y lo suple y es unir y venir constante de energía pum 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 y eso se refleja en el latido de nuestro corazón ok en el aspecto más vital sin embargo eso va todo el tiempo está trabajando nuestra conciencia nosotros solamente somos el reflejo de esa conciencia cuánta capacidad tenemos para hacer cosas y todo eso es la idea de nuestra conciencia nada más ok entonces esa alma y esa conciencia pasa por estados de evolución nosotros estamos aquí y somos la máxima versión de nosotros mismos mucha gente se pone a pensar hay como habré sido en mis vidas pasadas quién habré sido y todo esto es bien sencillito agarras un espejo y entonces te ves y eso que ves allí es la máxima versión lo más bonito lo más adelantado que ha sido en todas tus vidas a lo largo de todas las eras entonces nada si mira todo tu mundo y ese es el máximo estadio de evolución que has logrado a lo largo de tu tiempo ok entonces no tiene ningún sentido meterse a ver ningún tipo de vidas pasadas ni nada de eso porque está a la vuelta de la esquina poderlo ver y poderlo apreciar y sentir y vivir el asunto es precisamente que dentro de esos estados de conciencia y de esa expansión de los estados de conciencia se va ahora sí librando y se va abriendo estos portales de la mente sí que nada somos nosotros creadores y co creadores con dios y entonces gozamos de la posibilidad de la mente de dios y entonces es así que se van abriendo portales porque es lo que más se desea en la vida por vocación hay un momento en el cual sabes que la metafísica te soluciona tus asuntos pero quedas tan libre de asuntos de circunstancias de este pesares de deudas de cosas discordantes porque ya te vas librando de compromisos y ya no vas adquiriendo compromisos dentro del aspecto exterior pero entonces es cuando empiezas a comprometerte con un aspecto interior y eso sucede muchas veces con estudiantes que ya logran como una estabilidad algo lindo y todo esto y sabes que lo que quieren es ahondar ahora sí en su conciencia en la expansión de su de su mente en la renovación de su de su mente de sus pensamientos y eso ya comienza a llamarse un sendero sí sí y esto hay que tener mucho cuidado porque yo se los dije desde un principio mientras estemos aquí de carne y hueso seguimos siendo físicos carne y huesos o sea esto es para manejarlo con mucho entendimiento porque porque no siempre tenemos que ser un número 7 por eso es el maravilloso número 7 eso qué quiere decir la perfecta unión entre lo divino que es el 3 la trinidad y el 4 que es el cuaternario inferior o sea por más espirituales que nos volvamos no podemos despegarnos del mundo físico o sea en el sentido de que aquí estamos entonces debemos de ser conscientes del mundo físico del mundo emocional del mundo mental que tenemos y del mundo etérico aparte del mundo espiritual que vamos logrando hay mucha gente que bueno no mucha gente pero que cuando ya empieza con este sentido lo que quiere es pasarse meditando este adormeciéndose y todo esto porque por estar con su aspecto superior pero eso hace que pierdan consistencia en el mundo físico es mucho de lo que les ha pasado a los monjes y les pasó un tiempo ahí en la india los monjes tibetanos y todo y qué es lo que pasó pues que dejaron de trabajar de ser productivos hasta bueno hace ya recientemente esa economía de india pues es una de las economías más importantes y todo pero tuvieron que pasar su etapa en la cual pues se fueron a la polaridad espiritual 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 y perdieron fuerza en los brazos perdieron consistencia pues dejaron de estar con los pies en la tierra acá y bueno eso pues fue una de las situaciones por las cuales se habla de cosas discordantes pero que finalmente se están superando allí en ese país entonces de lo que se trata es de que nosotros seamos súper conscientes de lo espiritual con nuestras necesidades resueltas es por eso que lo primero que se enseña en metafísica es a resolver las dificultades de la vida diaria un pleito, provisionarnos, llenarnos de suministro, vivir en salud y todo eso y hay que ponerse a eso al principio en metafísica consistentemente hasta que uno logre ese equilibrio, esa estabilidad y cuando uno logre eso ahora sí uno se lanza a este estudio superior que vamos llevando a cabo consistentemente a la exploración ahora sí de nuestra propia alma este sendero se va llenando de ciertos aspectos que pueden ser sinónimos de esta palabra pero que hay que entenderlo muy bien entonces el sendero que puede ser vamos a leer todos vivencias, aprendizajes, desarrollos, destrezas y logros propios de la espiritualidad que transforman tu existencia ok, tu puedes matar las moscas de distintas maneras tu puedes resolver las cosas por métodos humanos y nada, ese es una, como le llama a la gente, como es un ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error hasta que encuentras la respuesta pero hay un aspecto que te va a solucionar todo y por eso entrenarse en metafísica es importantísimo porque la metafísica te puede desde encontrar un alfiler hasta solucionarte una situación casi casi de vida o muerte porque con la práctica consistente de todo lo que uno va aprendiendo no es que aprenda uno muchas cosas y que no las utilices es que aprenda uno una sola cosa y que con esa la vuelve el caballito de batalla si tu eres fanático de la llama violeta haz llama violeta por aquí, por allá, todo el tiempo llama violeta, llama violeta, llama violeta no te bajes de la llama violeta hasta que tu sientas esa consistencia y todo esto si te gusta trabajar la oración científica, trabaja tu oración científica si, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo pero practícala así, es de abocarnos a un trabajo consistentemente hasta que lo dominemos si no hemos dominado eso, podemos estar aquí de chile mole y pozole y no podemos lograr entonces, lo que más nos vibra y lo que más nos gusta espiritualmente es lo que hay que taladrarle entonces, es así que podemos solucionar cosas y todo esto pero ya casi casi con pura cuestión espiritual tú apenas empiezas a pensar positivo una cuestión ves que se está dificultando empiezas a pensar positivo aunque sea poquito y se soluciona la situación y se resuelve ya hay cosas que ya dominamos naturalmente ya decimos, esto ya lo he trabajado antes por medio de decretos, situaciones ya he armonizado un grupo de personas, en mi trabajo hay armonía ya lo he logrado, ahora lo puedo volver a hacer y lo vuelves a hacer ya he hecho esto, ya he podido lograr esto y todo eso y que lo vuelves a lograr el asunto es, y la pregunta es, todo lo que no ha sido aún todo lo que no hemos demostrado aún, lo que no hemos manifestado aún allí es donde debemos de poner nuestro trabajito metafísico y entonces, si me entiende la diferencia, verdad hay gente que está resolviendo cosas pero con métodos humanos y resolver con un método humano es precisamente resolver una vez y ahí se queda, párale de contar resolver con un método divino es la garantía de que siempre vas a poder resolver hay personas que, nada, hacen dinero en su mundo, en su día y todo esto pero como esas personas creyeron que era todo realizado por un método humano llegan a un punto en el cual vuelven a encarnar y no les pertenece nada de eso que ganaron porque no lo hicieron conscientemente de que era una conciencia de prosperidad en Dios, o sea, divina y entonces, lo humano, si trabajamos con lo humano estamos casi casi destinados a perder siempre a perderlo allí, pero si trabajamos con conciencia divina de todo lo que ocurre, lo que se mueve en nuestro mundo y todo es garantía de que siempre vamos a estar avanzando con esos aspectos bien, entonces hay etapas de la vivencia espiritual que se pueden ver como seis etapas en lo que uno va avanzando metafísicamente la primera etapa es la de la búsqueda espiritual que vamos a ver más adelante la segunda es la de la vivencia espiritual después sigue cuando uno se convierte en un estudiante espiritual formal después un probacionista discípulo y es cuando a partir de allí puede llegar a comenzar las iniciaciones superiores ok, la búsqueda espiritual es cuando uno anda buscando por todos lados opciones espirituales si, ver por aquí, ver por allá y todo esto, que ya lo vamos a profundizar un poquito más en este aspecto después sigue la vivencia espiritual que es cuando ya te abocas, dices sabes que yo, a mi, yo soy metafísico o sea, he visto muchas cosas, a lo mejor no he visto mucho, pero yo soy metafísico a lo mejor todavía no voy a un grupo de estudios, no participo, no conozco más metafísicos pero bueno, uno ya es un simpatizante, ya tiene una vivencia metafísica y ya busca resolver las cosas con metafísica después viene la etapa donde uno se vuelve y se aboca al estudio como un estudiante espiritual formal donde uno ya dice mira, yo ya simpatizo con esta escuela a mi me gusta lo que se está llevando a cabo en esta escuela con estos métodos y todo y voy adelante con una pedagogía, con orden, con un sistema avanzando con interés en aprender más y todo esto pero dentro de esa misma rama del saber si, allí es precisamente cuando uno se vuelve un estudiante espiritual formal y ya se dejó la búsqueda, ya se dejó de estar de aquí para allá brincando este de un lado a otro viendo a ver qué, escuchando por allí diversas cosas, puntos de vista y todo eso si, porque ya uno empieza a tener entendimiento de la verdad ok, esto es importantísimo después viene una etapa que se llama probacionista que es, que se vienen precisamente circunstancias a resolver para ver qué tan buenos somos como estudiantes, o sea qué tanto estamos de verdad demostrando lo que estamos estudiando y así es, es bien interesante la vida, por ejemplo, tú recibes un día una clase de salud y usualmente en el inter de esa clase de salud, de curación y todo esto es que alguien en tu familia, este, está con un resfriado o tú mismo, este, tienes que resolverte una situación de curación o, este, sabes de algo así o sea, en ese interés que se desarrolla ¿por qué? porque es la prueba el probacionista lo que es, es probado en su aprendizaje ¿por quién? por la vida, por tu propia alma, por tu propia conciencia después viene la etapa donde ya se pasa de probacionista a ser discípulo de una inteligencia superior, de un maestro de una persona que tiene un conocimiento superior y allí ya es un contacto constante y consistente de trabajo, de flujo y reflujo de información de, este, para hacer un servicio y después es cuando comienzan las iniciaciones entonces, esto precisamente también va de la mano con el desarrollo de nuestro poder espiritual nuestra alma está buscando todo el tiempo cómo desarrollarse pero hay personas que apenas están despertando por ejemplo, el buscador apenas tiene ideas de que puede haber algo más pero todavía no se desarrolla eso en él entonces, anda de aquí para allá y es precisamente lo que nos explica Rubén por acá en búsqueda espiritual la búsqueda espiritual, ¿quién lee el primer punto por favor? de grupo en grupo, buscar indagando, curiosiando, sacando, conclusiones bien, entonces, se va de grupo en grupo buscando ideas incluso, ocurre algo en ese periodo que es que esas personas quieren debatir la cosa espiritual o los asuntos allí y si fuera de verdad espiritual, la espiritualidad es la verdad espiritual la verdad nunca se puede debatir porque la verdad es bien entonces, nada, incluso, bueno, hay espacios de personas que dan charlas de muchas cosas y hacen debates si, de ese tipo de cosas y todo pero bueno, eso no, en metafísica eso no aplica en metafísica es la enseñanza de la verdad y la verdad por sí misma es lo que importa vamos el segundo punto, son estos buscadores están sin comprometerse y a veces sin poner en práctica lo que escuchan van allí este, nada, esto es de verdad que, este, una cosa muy, muy discordante porque van allí, hay gente durmiéndose, hay gente tomando apuntes al mismo tiempo este, con el celular, este, entra el perro, van al baño, entran y salen nada, hay olor a comida, todo eso que es lo que no permite que las personas se concentren que se puede establecer un proceso ya de conexión con el entendimiento superior ¿por qué? porque están ocupados con el cuaternario inferior ir al baño y ese tipo de cosas es el cuaternario inferior, ¿verdad? entonces, nada, ni escuchan o van allí, pagan sus miles de pesos por su curso y ni están en el curso, ni se lleva ningún aprendizaje práctico y se les olvida lo que recibieron y nada más entonces, es precisamente una etapa, ¿verdad? es parte de esa etapa después, en esta búsqueda se piensa que todos los grupos son lo mismo y que se puede estar con todos a la vez entonces dicen, no, yo ya fui con los budistas, yo ya fui con estos, yo ya fui con los otros ah, vengo de mi clase de Kabbalah, de Reiki, de Feng Shui, de qué más, este de ángeles, de espejitos, de todo, 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 ¿no? de todo le meten allí yoga, Feng Shui, Reiki, regresiones PNL, flores de bacha, astrología y psiquismo de todo le meten el asunto allí es que se hace una remolacha si es como las personas que van a una fiesta y eligen tomar de todo en la fiesta que es lo que pasa, se les cruzan y no los ves hasta el día siguiente bueno, pues esto de verdad que es algo delicado si, ese lugar estaba yo ocupado por Joel, pero ah, buenísimo, buenísimo entonces, lo que sucede es que se les cruzan los cables y si en una noche, este, una persona por andar mezclando alimentos y bebidas y todo eso no sabe de sí mismo sino hasta el día siguiente esto es tan delicado estar mezclando, este, cosas dentro de espirituales, dentro de un mismo cuerpo que casi casi no los vuelves a ver hasta la siguiente encarnación o sea, de que se duermen o sea, es que pierden conciencia por tantas cosas que se están metiendo tenemos el caso de un estudiante de metafísica que ella, bueno, sabemos que su Cristo quiere y le busca que esté en metafísica pero ella va a todas las clases, va de todo si a ella le dicen, mira, yo te voy a enseñar cómo saltar de un precipicio sin morir para que flotes, ella va a la clase si afortunadamente no ha ido a esa clase ni nada y le quitó poder y qué es lo que pasa, llega a las actividades de metafísica y hagan de cuenta que entra en modo de stand-by o sea, está como dormitando, como que no puede recibir la información que se le brinde todo esto se pone a invernar, ¿por qué? porque está en un proceso así de que su Cristo quiere pero ella no está en posibilidades de tanta mezcla que trae la solución a eso es ponerse para una sola cosa si tú quieres hacer cábala, haz cábala pero quédate ahí ya, no le mezcles no andes ahí en revoltura y eso es lo más sano del mundo si tú quieres curso de milagros, haz tu curso de milagros y fabuloso, pero haz ahí, ¿si me entiendes? está mezclando tantas cosas produce una congestión ¿verdad? muchas energías, muchas cosas ¿de verdad no? impacta a la situación hay algo que ocurre que es... nada, una vez fuimos a un viaje de verdad metafísico de energía de lo más grande que puede existir, al Perú fuimos a la Agotitigaca que es por donde entra la energía a la tierra desde el gran sol espiritual central así, esa energía tremenda hay tanta energía allí que hay veces que es mejor no hacer un decreto para que no te sobrecargues para que no quedes loco entonces, regresábamos de ese viaje a algún grupo de metafísicos y lo que hizo una de esas estudiantes es que, haz de cuenta, aterrizábamos el lunes el martes se iba a ir a un curso de meditación por 10 días tienes que hacer tierra, ¿si me entiendes? o sea, tienes que trabajar espiritualmente y luego hacer tierra trabajar, este, que se yo, este, bailar, vivir, este, tomar tu helado, todo eso ahora vives y ahora si vende a lo espiritual para que otra vez te reconectes para que te enchufes con tu fuente divina y todo esto pero no puedes ir saliendo de una y luego, luego, engomarte a otra y sobre todo en cosas tan distintas si fuera igual, estás echando de lo mismo, fabuloso, ¿no? como el que se la cura con cerveza y puedes vivir todo el tiempo con cerveza y ya, pero no mezclo pero si él toma un, 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 pequeña parte de otra cosa, ya, ahí lo perdiste si, o sea, como es arriba es abajo entonces, esto es muy, 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 muy delicado y se los digo aquí, por eso estamos con este tipo de charlas que van a ser de, de profundidad y de cosas importantísimas para el alma y para el entendimiento espiritual pero que, bueno, no se los vamos a decir en una clase, este, del ciclo básico porque allí puede entrar cualquiera, saben, aquí es para personas que, bueno, ya, ustedes ya recibieron esta información porque, bueno, de alguna forma están más, este, para acá que para allá, ¿verdad? bueno, estos buscadores, son apenas, esta búsqueda y todas estas aplicaciones son apenas escalones que darán las bases para el futuro o sea, ¿de qué se trata esto? mira, todo eso son enseñanzas súper lindas útiles, obviamente, por supuesto que sí pero no son el fin son herramientas en lo que logras el fin el fin y tu máxima finalidad es tu magna presencia yo soy mientras tú logras eso y sobre todo en el aspecto de la búsqueda pues sí, a lo mejor las personas se ponen con, qué sé yo, yoga porque eso les equilibra, les hace una unión del cuerpo físico y una alineación de su cuerpo físico con su aspecto superior y listo y les ayuda a sentirse bien pero hay un momento en que tú, y eso son como unas muletas que tú vas haciendo para fortalecerte son como un bastón, pero en algún momento vas a tener que soltar el bastón y correr tú con tu propia alma con tu propia conciencia, con tu propio poder ¿sí? obviamente con conciencia se puede seguir trabajando pero que no es el fin ¿si me entienden? o sea, que fueron herramientas y entre más podamos dejar esas muletas más libres y más autoconscientes y dentro de nuestro yo soy vamos a poder lograr y hacer cosas ¿vamos bien hasta acá? yo tengo unas dudas ¿sí? en 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 No, 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 no. El asunto es, por ejemplo, que tú lo veas, haz de cuenta que tú fueras maestra de yoga y que fueras también maestra de metafísica. Sí, facilitadora de metafísica. ¿Por qué? Porque estás combinando y todo esto, y eso es una situación que hay que saber muy bien llevar, ¿no? Si uno ve el yoga como ejercicio, como un trabajo de respiración, entonces maravilloso, es fabuloso. Muchos metafísicos practican yoga y está súper bien. El asunto es, obviamente, cada una de las cosas en su lugar. Yo diría dentro de eso, porque el yoga quiere decir unión, y el yoga, por ejemplo, el hatha yoga, que es lo más conocido y el más común, es unión física. O sea, que por medio del cuerpo físico logres unión. La metafísica también es un yoga, ¿sí? Nosotros somos yoguis de la nueva era, pero ¿qué es? Unión mental. O sea, que te unas con tu aspecto superior por medio de la mente. Y nada, es un trabajito también. Bien. Entonces, es precisamente que nosotros lo, por medio del entendimiento y del estudio, vamos a saber qué es cada cosa y dónde va ubicada cada cosa. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos en metafísica. ¿Sí? Una duda, ¿verdad? Y después, una duda extraña, aprovechando que somos gente de ella, ¿no? Bien. Yo he visto que uno es el camino de estar dando vueltas y el otro de ya me haces en una cosa. Sin embargo, cuando yo leo los mismos de Rubén, yo estuve en la India durante dos años, no sé cuánto tiempo. ¿Eso es parte de tu camino de búsqueda o es una manera de profundizar dentro de la misma enseñanza? O yo debería de mudarlo, buscar algo parecido, como tratar de profundizar más. ¿Cómo me entra como la duda? Bien, es buenísimo punto. Y es súper interesante para que cada uno nos lo llevemos. Entonces, solamente hay un Rubén Sedeño, solamente hubo una Connie Méndez, solamente hubo un Emmet Fox. El camino de cada quien es bien auténtico, ¿saben? Si no, si Rubén, porque la historia es buenísima, yo me acuerdo perfecto, pero Rubén siempre acaba esa historia diciendo algo más. Dice, de todas esas enseñanzas de las que participé, de las escuelas donde estuve, de donde, de todo el asunto en el que yo pude descubrir y para entenderlo mejor y para poder ver todo eso, nadie me dijo algo superior a lo que me había dicho Connie Méndez. Nadie me enseñó algo superior dentro de todo eso. Y la verdad, yo se los voy a decir como siempre se los digo, esta es mi perspectiva, ¿sí? Natural y no, y como yo soy Román Calápiz, bueno, ustedes son libres de no tomar esto, tomarlo, no me interesa en lo absoluto, pero este es mi planteamiento. Si hay una persona con tanto expertise, con tanto conocimiento de prácticas diversas, de todo lo que hay y que es posible acá, y me dice que lo más alto que escuchó fue a una señora folclórica enseñando metafísica y que eso fue lo más alto que él recibió con el Cristo y la presencia de yo soy, yo le creo, ¿saben por qué? Bueno, por entendimiento de eso, ¿no? Entonces, dentro de eso yo creo, y yo lo veo así, yo creo que a mí Rubén me ahorró la búsqueda, o sea, me ahorró de estar un poquito ahí, ¿cómo se dice? Picando piedra. Picando piedra, viendo cosas y todo eso, ¿no? Exactamente, como hay algunos participantes que me han tocado, que me dicen, ya leíste el libro tal de metalística de la noventa, que esta fue compañera de M.Post, y yo le digo la cosa, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué no? Yo le digo la física, no es que esto, si me enseño el libro, ¿no? De cibernismo, o de cibernismo, y digo, la verdad, lo he comprobado, y esto es el libro de la noventa, o sea, no tengo por qué buscar más. O sea, comprendo, y ha sido así, hasta me han invitado otros cursos, nadie me ha dicho de programación, luego de lingüística, o sea, hasta me han dicho, ven, lo sé, lo sé, yo lo veo, pero no estoy bien así, digo, en su momento, ahí le toca a la pregunta. Sí, sí, totalmente. Rubén también dice, ¿sabes qué? El mismo, ¿no? Porque a todos nos pasa así como metafísicos, ah, yo ya leí, ya leíste tal libro de tal cual, nada, este, ese libro y todo eso, y le decimos, no, ¿sabes qué? La verdad es que no. Y el asunto es este, ¿no? Uno está tan, ¿cómo decirlo así? O sea, recibiendo tanto durante las charlas, durante las actividades, como tan metido en su espiritualidad interna, o sea, que te eleva, que te lleva a la reflexión, que uno sabe de sus actividades de metafísica, tan ensoñado, tan gustoso, tan pacífico y todo, que uno no quiere saber nada más de nada, ¿saben? Entonces, eso es como el, como uno de los sentimientos, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Esto es lo mío, esto es lo que me gusta, a mí me vibra de este modo, y fabuloso. Pero puede existir, y puede haber, qué sé yo, ¿no? Personas que se quieran ir siete años al Tíbet, es maravilloso que lo hagan, ¿sí me entiendes? O sea, si dentro de tu conciencia y todo esto, tú quisieras hacer una práctica en específica, o irte un tiempo a estudiar algo con, los Rosacruces, por ejemplo, yo estuve un tiempo con la Sociedad Teosófica de Londres, por la razón de que cuando yo estaba en Londres, las actividades de metafísica todavía no iniciaban, ahorita gracias al Padre ya hay cursos de metafísica ya, maravillosos y todo. Pero bueno, en esa necesidad como de entendimiento, y aparte que en metafísica sí hay escuelas que nosotros decimos, ¿sabes qué? Ve a esas escuelas porque son escuelas hermanas. Eso es lo que te iba a preguntar, adentro de la misma metafísica, ¿hay algunos libros que como que dentro de alguna de tus contextos, sí son o en tanta diferencia, pueden tener una escuela de una uca? Sí, hay nosotros, hay escuelas que incluso somos asociados de ciertas escuelas como la Escuela de la Gran Hermandad Mundial, que es la escuela del maestro Joel Kuhl, el tibitano, que está en Suiza, su sede. Esto, sí hay escuelas que son donde los maestros y donde la sabiduría de las edades se ha resguardado, ¿sí? Por ejemplo, la Sociedad Teosófica, los Rosacruces, los… mira, ahí en el libro de principios, a ver si encuentras el capítulo de Joel, porque ahí viene todo el… cuáles son las escuelas con las que sí les recomendamos a los estudiantes, ¿sabes qué? Estudia lo que hay ahí. La verdad es que en Metafísica lo que hemos hecho es que todos estos materiales que están acá es el compendio pedagógico ya hecho de todas esas escuelas. Entonces, cuando tú leas la doctrina secreta, que son siete tomos de este bonche, casi casi de siete kilos cada tomo, bueno, te va a hacer sentido estudiar la doctrina secreta, el tratado más amplio dado a la humanidad sobre la sabiduría superior del cosmos y todo, igual que el concepto de Rosacruz del cosmos. Pero te va a hacer mucho sentido estudiar eso con todo lo que has aprendido en Metafísica. Entonces, hay escuelas que sí… ¿De alguna manera, Rubén siempre estuvo conectado a la Metafísica? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo explorar más caminos para poder profundizar? Sí, y solamente donde era bien sabido y corroborado que él había, dejado enseñanza los maestros. ¿Por qué entonces se van? Los maestros siempre han dicho en dónde dejan sus cosas. Sí, es como… Sí, o sea, siempre han dicho lo que hizo Rubén, por ejemplo, él se fue con Krishnamurti, ya hay una foto muy famosa, que de hecho creo que traigo, bueno, tengo por allí, que es cuando Rubén Cedeño conoció y estuvo con Krishnamurti. ¿Por qué? Porque bueno, son personas que están trabajando por el entendimiento espiritual de la humanidad, ¿saben? Entonces, obviamente se necesita todo ese compendio para poderlo entender, y Rubén Cedeño se ha metido a eso durante mucho tiempo, y por eso es que ahorita, por ejemplo, tenemos esto de Mágico México del Yo Soy, que es el estudio de la religión azteca vista con el entendimiento metafísico, o sea, que entendamos qué hacían esos cuates, y si se logra, ¿sí la tienes allí? Que es siete, se llama el tema siete escuelas y siete religiones de evolución, son siete escuelas las que recomienda la metafísica, incluida la metafísica, porque nada, todo es séptuple en la manifestación, entonces era como un plan que los maestros tenían para poder dejarle a la humanidad el conocimiento superior, entonces ahorita que lo encontremos, lo tenemos y lo decimos aquí para que la gente sepa. Bien, entonces sucede que esta vivencia espiritual nos va a llevar en un momento, esta búsqueda nos va a llevar en un momento ya a una vivencia, ya es cuando dices, ¿sabes qué? Yo voy a, me gusta la metafísica, yo soy metafísico, y voy a hacer mi vida con metafísica, y hay personas que así empiezan a manifestar cosas, manifiestan sus viajes, su vida, su pareja, todo lo que necesitan con pura metafísica, a lo mejor leyeron un fragmentito, pero aplicaron, 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 y empiezan a resolverse su asunto con metafísica, y entonces hay un momento en que te resolviste tanto, que dices, ¿sabes qué? ahora sí me voy a dedicar a ser un estudiante espiritual formal, y te abocas a eso, o en el inter, puedes estar como iniciando la vivencia, y hay gente que ya se pone como estudiante, incluso hay gente que ya se pone al servicio, casi casi a la semana que entra a metafísica, ¿por qué? porque lo van llevando de la mano, y en cambio hay otras personas que dicen, mira, como que no me siento listo, yo quisiera que en algún momento, esto, el otro, y todo eso, bueno, cada quien tiene su ritmo, su espacio y su tiempo, y el tiempo de Dios siempre es perfecto, entonces, eso es perfecto, lo que uno decida, pero a esto hay que ser bien conscientes, y no es para juzgar a las personas que sean buscadores, ni a los que sean en una vivencia, ni a los que sean formales, ni nada de esto, esto es para saber lo que es un proceso que se va dando dentro del ser humano, son etapas, la parte que viene precisamente, entre probacionista y discípulo, es la etapa que tiene que ver con las últimas 77 encarnaciones del ser humano, y la etapa que va de discípulo a iniciado, es la etapa de las últimas 7 encarnaciones de cada ser humano, no les puedo decir dónde está cada uno de ustedes, porque solamente su alma sabe, pero ya estamos por lo menos estudiantes espirituales normales, gracias padre, bien, el asunto precisamente con esto, que tiene que ver, es que dentro de este aspecto, dentro del probacionista, discípulo y las iniciaciones, se requiere algo específicamente, que es ser un servidor mundial, ok, ser una persona de servicio, ¿por qué? porque bueno, ya tienes esa conciencia, de que puedes ayudar a las demás personas, de que algo que te sirvió a ti, puede que beneficia a miles de personas también, entonces es por eso que, allí en ese último lapso de evolución, es que las personas o los adeptos, que es un nombre que se le da a los discípulos de los maestros, o a los estudiantes y maestros y todo, ellos están trabajando por la evolución de la humanidad, entonces nosotros debemos de saber, ¿cómo vas güey? siete enseñanzas y siete religiones de evolución, ahorita los encontramos por acá, para que les ibas tu charla, entonces, lo que debemos de saber con este aspecto, es que cada uno de nosotros, está prestando ya un servicio, y bueno, en metafísica empezamos a prestar servicio, desde el primer momento, que es, por ejemplo, haciendo decretos, haciendo decretos de servicio, servicios, conjunto de decretos, pero ya saliendo de ti, o sea, ya haces decretos, porque se resuelva la condición, de este país en las elecciones, porque se resuelva la situación, de un país que está viviendo, una cosa dura, por la comunidad, por la sanidad pública, sabes, tú ya empiezas a generar una conciencia superior, acerca de las necesidades, de la comunidad, y te empiezas a volver primero, un servidor de la comunidad, después, quizás, puede ser que seas un servidor de la ciudad, después del país, y después que el continente y del planeta, ¿por medio de qué? de tu conciencia, solamente tu conciencia, te va a dar esas evoluciones, y es importantísimo el servicio, no saben cuánto avance se da, en los estudiantes, por medio del servicio, y les quiero decir, en todos los aspectos, en las propias vidas de los estudiantes, y en la comunidad, donde ellos se mueven, esto es importantísimo, entonces, nada, usualmente, acá, hacemos una, que es el servicio mundial de los rayos, que hacemos decretos, por algo que está ocurriendo en el mundo, y esto lo hacemos usualmente, los martes a las ocho y media, ahora estamos iniciando, con un servicio de curación, todos los jueves, a las, a las once y media, por si quieren venirse a hacer un decreto de curación, de servicio de curación, se vienen, se traen sus papelitos, con la persona, que esté en alguna necesidad y todo, y se enciende, esos papelitos, y se hacen los decretos de curación, jueves, a las once y media de la mañana, pueden venir a eso nada más, y ya, si me entienden, y después hay una meditación, y todo, y a las diez, hay un curso de, lectura de comprensión metafísica, si esto es importante también, porque estamos muy, muy gustosos de que todos estudiemos, y todo esto, pero necesitamos comprender lo que leemos, entonces, bueno, esto es una iniciativa que está los jueves, a las diez de la mañana, entonces, se trata de eso, de que pensemos, globalmente, de que pensemos más ampliamente, este, en cada oportunidad que tengamos, ¿por qué? porque esa es una de las situaciones, por las cuales, uno vive situaciones discordantes, ¿por qué? porque uno está ensimismado, porque uno está aislado, porque uno está a lo mejor, separado de las condiciones, y no se ha salido de su burbuja, y uno nada más está pensando, en uno mismo, y para mí, y para esto, para el otro, y entonces, cuando uno empieza, a pensar en los demás, es que uno desarrolla el amor, esta fue la máxima enseñanza, de un hombre que vino hace dos mil años, aménse los unos a los otros, eso fue, el mensaje, han pasado dos mil años, y todavía, como que estamos, entendiendo lo verdad, ¿por qué? porque, si nosotros ponemos en práctica, el amor, el amor, acaba con el temor, y el temor, es el peor enemigo, del ser humano, todo lo demás, todo lo, el odio, la angustia, todo, todo, todo lo negativo, procede del temor, y el temor, es que, es un vacío de amor, entonces, nosotros, yendo más allá de nosotros mismos, por medio de servicios, conscientes, altruismo, y todo esto, vamos a lograr, que, mejoren las condiciones en el mundo, y obviamente, nada, eso, queda sin lugar a dudas, cuando tú das, retienes que recibir sí o sí, entonces, hay que ponernos, bien conscientes, a trabajar estos aspectos, de servicio desinteresado, altruismo, y todo esto, aquí en Metafísica, usualmente, hacemos brigadas, que nos vamos al Zócalo, la próxima va a caer por julio, para que estén allí, más o menos atentos, y nos vamos al Zócalo, a hacer decretos, positivos para México, y a repartir unos volantes allí, para hacer como un lanzamiento de energía, y eso se debe de hacer, eso háganlo, así sea en sus casas, en sus sitios, donde quiera que vivan, váyanse a la plaza central, y allí hay que hacer decretos, porque allí es el centro, corazón del que se alimenta, las personas que viven allí, vamos bien hasta acá, es visita directamente a las cárceles, ¿para qué? para darles enseñanza metafísica a las personas, y eso es de verdad un trabajo que se requiere, pues mira, si tú quieres, ay, esta vez, de eso se trata, el que tenga la iniciativa, se pone para eso y listo, no hay límites para el servicio, hay causas que uno tiene como muy, ¿cómo decirlo así? es muy sensible a ciertas causas, ¿por qué? por ciertos motivos, por ciertas cosas y todo eso, por ejemplo, yo tengo muy, este, como, pues con mucho sentido, por las personas, latinas que viven en Estados Unidos, no sé por qué, pero me interesa muchísimo, o sea, este, nada, tengo tíos que se fueron para allá, situaciones y todo, entonces nada, en algún momento que se pueda hacer algo por ellos, y para enseñarles para todo esto, nada, la primera, lo hacemos, ¿por qué? porque de eso se trata, ¿no? entonces, cada uno tiene esas causas, por ejemplo, hay una hermandad metafísica que se llama la hermandad de Sanat Kumara, que es una hermandad que se dedica a ir a los asilos, a enseñarles metafísica a la gente de edad adulta, y ahí se, la hermandad de Sanat Kumara, y uno se va allí y organiza, o sea, tú tienes la iniciativa, tienes el lugar donde ir y todo eso, dices, sabes que se lo comentas aquí al facilitador o quien esté, y nos juntamos, hacemos un aviso a todos los voluntarios, y usualmente siempre se juntan más de 20 personas para hacer servicios de ese tipo, ¿sí? toda la gente está buscando cómo servir, el asunto es nada más ponerla listo todo para que se pueda hacer, ¿hay lugares aquí como lo creemos aquí, en otros países? ¿Centros de metafísica? Sí, sí, la verdad es que va en crecimiento todo, estamos nosotros afortunadamente como, como si en vanguardia, ¿sabes? o sea, lo que estás viendo en México es, una punta de lanza que obviamente se está llevando en diversas partes del mundo, pero afortunadamente aquí sí contamos con la mayor parte de las cosas que es posible hacer, ¿sí? entonces, sí, por allá. De hecho, el dejo que le dio contacto, ¿sabes? Sí, ¿no? ¿Qué plan es? Sí, sí, la verdad es que ese fue un plan que se trabajó hace mucho tiempo, como por dos mil, dos mil doce, dos mil once, dos mil doce fue cuando hicimos el, ese plan, y surgió la idea de los centros de metafísica, se lanzó el centro metafísico Hilarión, y ahí empezaba la oleada de los centros, y era una situación de que nos matábamos de la cabeza de cómo poder ayudar a la ciudad de México, que es inmensa, ¿no? entonces se empezó con este trabajo de los centros y todo, y afortunadamente ha dado frutos, ¿sí? con estudiantes, con nuevos facilitadores, con enseñanza y posibilidades de aprender de un buen de cosas, ¿sí? entonces, eso es prácticamente lo que uno puede hacer, y cualquier iniciativa que uno tenga, nada, se puede trabajar, ¿sí? que se les ocurre ir a dar metafísica a la luna, se puede hacer, ¿sí? el asunto es tener las iniciativas, y como yo siempre les digo en metafísica, y hay un verso esotérico, este, que muy, muchas personas saben, que es el que, el que lo huele se lo echó, o se lo va a echar, ¿eso qué quiere decir? que el que le viene la idea es el que lo va a hacer, ¿por qué, por qué Dios escogió a través de ti, sacar esa idea? o sea, es una pregunta de tantos millones de personas que hay allí, ¿sí me entiendes? es, de eso se trata el servicio, entonces, así uno puede hacer, unirse a una causa, y así uno se vuelve, la persona que está administrando esa causa y todo, y fabuloso, ¿sí? y usualmente es así, porque bueno, este, como directores de centros y, y coordinadores de eventos, y de actividades, y de cursos, y todo eso, tenemos la cabeza en mil cosas, y siempre cuando sale un voluntario así que, se pone las pilas para hacer esto y el otro, siempre va para adelante, porque nada, son iniciativas que ya están listas, casi, casi que ya estaban, este, en el horno, y alguien decidió, bueno, vamos a sacarle y a repartir, y salen adelante, entonces, de esto se trata, esta nueva era, si hay que ser buenos cristianos, ¿sí? y hay que tener caridad cristiana, si ves una persona, que le hace falta, eh, alimento, que le hace falta provisión y todo eso, tú le das su moneda, pero aparte, le hace su decreto, y aparte, este, hay que enseñarle a la gente, este, a, a precipitar, a pensar positivo, a trabajar todo esto que enseñamos en metafísica, ¿vale? pero solamente puede ser eso hecho, mediante el pedido, entonces, cada vez más nosotros, vamos actuando con esta presencia, yo soy, porque hay un fenómeno, eh, interesante, nosotros tenemos esta vida acá, y se dice que esa vida, viene a nosotros por amor, o sea que Dios, o nuestra presencia, yo soy, vino y se, vino, eh, ramificando hasta lo que nosotros somos, por una cuestión de amor, para poder amar más, y nosotros somos, el, la fórmula por la que esa presencia, yo soy, puede amar, o sea, esto es bien importante, hay personas que se quejan, porque nadie las ama, pero es distinto, eso, a decir que no, que te hace falta algo a que amar, el asunto no es que alguien te ame, es que tú tengas, que amar, puede ser, obviamente hay muchas cosas, ¿no? una familia, tu casa, tu auto, este, tu enseñanza y todo esto, pero debes de encontrar que amar, y entre más grande sea el objeto de tu amor, estás haciendo un beneficio mayor, y te estás pareciendo más a Dios, a tu presencia y yo soy, porque ella te hizo esa presencia y yo soy, o sea, se ramificó hasta el mundo físico para tener algo, a que apapachar, a que amar, a que lanzar energía, si me entiendes, entonces uno, para poder regresar a esa presencia, tiene que volverse esa presencia, y lanzar amor, buena onda, tener una situación, una causa de amor, entonces, de eso se trata mucho de esto, de nuestro existir, el ser humano necesita ese sentido de utilidad, de hecho el Cristos, quiere decir de utilidad, necesitamos hacernos útiles, en algo que a nosotros nos guste, que sea una causa, que sea algo provechoso, que sea de amor, y que nos entreguemos ese servicio, y prácticamente, entre más, tú das acá, es más combustible, que te lleva con tu presencia y yo soy, eso sí te lo vas a llevar, en tu cuerpo causal, todo eso, va a trascender, más allá de esta vida, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, rindiendo frutos, ¿vamos bien? entonces, hay que entender precisamente, que para prestar todo esto, se dice que uno, uno tiene que, debe tener el estómago para esto, o sea, un médico, que quiere ser médico de quirófano, y quiere hacer operaciones, pero le da asco a la sangre, no puede ser médico, ¿verdad? La madre Teresa de Calcuta, o una persona que quisiera trabajar con ella, pero que le daba, este, cosa, este, la gente ahí tirada, y todo eso, no podría hacer eso, uno tiene que tener el estómago, para hacer el servicio, ¿si me entienden? o sea, necesita estar fuerte para eso, pero si tú te vas a poner a llorar, con el paciente, y todo esto, en lugar de llevarle ánimo, energía, fuerza, entusiasmo por vivir, y todo esto, pues no, ¿si me entienden? lo que más necesitan las personas, que están trabajando una condición, una apariencia, es sanarse, sanar su mundo, sentirse bien, eso es lo que más les ocupa, y si uno va con una energía inferior a eso, pues nada, entonces uno necesita siempre estar con protecciones metafísicas, eso es lo que marca toda la diferencia, de este, poder dar ese servicio, entonces, tú puedes hacer este decreto de la armadura de luz, entonces, tú te visualizas en las mañanas, con tu armadura de luz, la armadura tiene unos componentes, que están bien explicados por el maestro Saint-Germain, que es casco, ¿ok? casco, ¿para qué? para que a tu mente no puedan entrar pensamientos inferiores a la perfección, que solamente te van a venir ideas estupendas, cosas grandiosas a tu mente, no te vas a poder, no te va a poder entrar cualquier idea negativa, discordante que ande por allí, tiene visor, para proteger tu vista, que solo, solamente veas el bien oculto, que se exprese dentro de las situaciones, tiene escudo, que el escudo siempre es defensa, todo allí, antes de que venga a ti, es transmutado, liberado, disuelto, tiene botas, ¿ok? para que donde quiera que tú te muevas, no puedas, no toques ninguna discordia, ni nada de esto, tiene capa, que es la capa violeta del maestro Saint-Germain, que es como una envoltura, de protección, y tiene la espada azul del arcángel Miguel, que es para ir por adelante con la negatividad, cualquier cosa, eliminándola, tajante, y completamente, entonces se acuerdan, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos elementos tiene entonces? Casco, visor, cosa, capa, cosa, capa, 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 a ver, de arriba hacia abajo, primero, casco, visor, escudo, botas, la capa, y la espada, seis. Bueno, es que la armadura se compone de esos elementos, ¿no? Pero falta uno, que es importantísimo, pero que eso solamente lo enseña el maestro Saint-Germain en el sagrado libro del Yo Soy, es la cruz de Malta de las Legiones del Corazón de la Llama Violeta, esa es una orden, hagan de cuenta, de seres de luz superiores que están trabajando, y es la orden de Malta, que están trabajando protegiendo a las personas que se dedican a hacer el bien en la humanidad, y es como si se formara una cruz de Malta por delante de ti, una cruz de Malta Violeta, sí, es un servicio que prestan esos, son las legiones del corazón de la Llama Violeta, sí, vamos a hacer todo el decreto de invocación, ¿vale? Pero ya son super conscientes, ¿verdad? Son siete elementos, entonces tú agarras, la cruz de Malta es justamente la cruz que tenemos aquí metidita, y es la cruz del sagrado libro del Yo Soy, y tú te visualizas así en esa cruz que te está protegiendo, así como, es como una protección que va por delante, es una onda así super metafísica, ¿vale? Entonces mira, uno se pone de pie, vamos a ponernos de pie, y uno decreta, yo soy, yo soy, mi armadura de luz cristal, mi armadura de luz cristal, que me brinda el amado maestro Saint Germain, que me brinda el amado maestro Saint Germain, con su casco, con su casco, visor, escudo, botas, la capa violeta del maestro Saint Germain, la cruz de Malta de las legiones de la llama violeta, y la amada espada azul, y la amada espada azul, del arcángel Miguel, que corte y libera, 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 toda energía siniestra, su caso es efecto, núcleo, raíz, récord y memoria, ahora y para siempre, gracias padre, que así es, y entonces ya uno hizo el blindaje completo, ahora, ya se lo aprendieron, verdad, es invocar, es bien sencillito, lo hacen con sus palabras, no existe un remedio, este, ortodoxo para hacerlo, es que tú te visualices con tu casco, con tu visor, con tu escudo, con tus botas, y que sepas que esa armadura de cristal, se le presta a todos los servidores, que están haciendo y expandiendo la conciencia, la luz, el entendimiento, y toda cosa buena, y todo eso, bueno, es la armadura cristal, es el nombre que se le da, esta armadura en este tiempo, verdad, y San Pablo decía que hay que vestirse de la armadura de Dios, bueno, no estaba muy lejos, pero esta armadura se llama la armadura cristal, que es una armadura poderosísima de luz, dentro de cada uno de nosotros, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, bueno, ya tenemos esta protección metafísica, podemos tomar asiento si queremos, y toma. Entonces, esto ya también se los he platicado antes, pero es importantísimo que lo recapitulemos, la presencia yo soy, somos nosotros mismos, vívidos, ¿ok? Nada, ahí no se ve la armadura de luz, pero si viéramos por debajo de la llama violeta, se podría ver una armadura de luz, lo que sí se puede llegar a ver, es como la luminosidad del casco, ¿verdad? Y esa corona de los Elohim, es lo que produce ese casco, pero bien, ahora, nosotros estamos metidos dentro de un tubo de luz, que es la presencia yo soy, o sea, cuando tú activas tu presencia yo soy, se hace algo que el Maestro Jesús llamaba el manto sin costuras, que es un tubo de luz electrónica que te envuelve así completamente, y que nada puede acercarse a eso menor que una vibración superior, entonces tú dices, en las mañanas cuando te levantas, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la presencia yo soy, yo soy lo que yo soy, allí estoy yo, y te visualizas en ese tubo de luz, aparte de la llama violeta, que eso es siempre, siempre, siempre metidos en la llama violeta, y debes de estar consciente de, pues, toda tu armadura de luz que ya vimos, pero el tubo de luz y la llama violeta son siempre, bien, ahora continuando con las protecciones superiores, existe la muralla azul del Arcángel Miguel, ¿Perdón, de lo de la llama violeta es el decir que yo soy la presencia? Sí, es decirlo, pensarlo y sentirlo, o sea, y esto es importantísimo, los decretos, tú puedes mentalizar, mentalizas una llama violeta, pum, si tienes el poder ya de mentalizar rápido, lo mentalizas en el momento, si a ti te puede venir el poder de visualizar la llama violeta, por medio del decreto, y dices, yo soy la llama violeta, y entonces se enciende esa energía, los átomos que están alrededor de tu cuerpo, el campo electromagnético se empieza a activar, con puras cruces de malta, y se empieza a encender el fuego violeta, usualmente ya se siente el calorcito, pero aparte, la llama violeta tiene una energía, que es una energía como fresca, pero cómo decirle, esa energía no, haz de cuenta que no es que te va a venir así de algún lado, es que te va a salir de ti, tú necesitas hacer que la llama violeta salga de ti, por medio del decreto, o sea, tú en tu decreto debes de sentir ya esa liberación, entonces vamos a hacer este decreto que hicimos, yo soy la llama violeta, pero con el sentimiento de liberación, vamos, yo soy la llama violeta, vamos a hacerlo tres veces para que amarre bien, yo soy la llama violeta, 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 y te quedas así tranquilito, dejando que el decreto actúe, es muy importante después de los decretos, dejar que actúen, y sentirlos, y ya una vez que lo sentiste, sentiste la vibración y todo esto, fabuloso ya, quedaste con armadura, con muro, con tubo, con todo, activo en tu mundo, entonces nada, una vez estábamos en una clase, dando este tipo de temas, y fuimos, imagínense, un viernes de quincena, a un centro, a un supermercado, llegamos al supermercado, estaba vacío, hicimos las compras fabulosamente y todo, pagamos de volada, cuando, ¿por qué? porque abre, todo esto abre los caminos, abre, este, como todo lo que está por delante de ti, entonces, uno necesita hacer este trabajo siempre, 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 si, continúo con el muro, entonces, dentro de, ya tienes tu armadura, ok, o sea, ya eres casi, casi, lo que se te ponga, se va a hacer transmutar, y se va a eliminar, y se va a borrar, pero hay algo que es superior todavía, que es el muro azul, del arcángel Miguel, ok, el arcángel Miguel, y siempre donde él se ha presentado, son fortalezas, Castel San Angelo, que se encuentra allí en Italia, en Roma, es una fortaleza, grandísima, todas las fortalezas son, protecciones, grandísimas, de bien, entonces, tú vas a visualizar como una muralla, así de fortaleza medieval, alrededor tuyo, y esa muralla, lo que sucede, es que tiene, es altísima, pero es redonda, y solamente está alrededor tuyo, por lo tanto, lo único que puedes ver con esa muralla, es, el cielo, verdad, hacia arriba solamente está, la presencia yo soy, entonces, es un blindaje completísimo, que es, es muy poderoso, entonces uno agarra su dedito así, su dedo índice, se lo coloca por encima de la cabeza, y dice, yo soy el muro azul del arcángel Miguel, yo soy el muro azul del arcángel Miguel, que me protege invenciblemente, que me protege invenciblemente, gracias padre, que así es, y te puedes quedar viendo hacia arriba, o así, en este, en este recordatorio, de que lo único que te deja ver, es de arriba, porque, nada te va a poder llegar de los lados, solamente, desde arriba, si algo quiere llegar a ti, va a ser desde arriba, y desde arriba que viene, lo bueno, no importa de que lado salga el rodea, si, es, como dicen los ingleses, como las manecillas del reloj, siempre, todo círculo que hagan, es con las manecillas del reloj, si, por ejemplo, dos es adelante, seis es atrás, dos adelante, seis es atrás, si, yo soy el muro azul del arcángel Miguel, que me protege invenciblemente, si, así, en una fortaleza, uno le puede agregar lo que quiera al decreto, pero el chiste es la conciencia, de esa vibración de protección, vamos bien hasta acá, luego viene esta protección del rayo azul, que es poderosísima, que es la protección del círculo, diamantino del sensible señor Sol Sirio, que es una estrella superior, o sea, es la estrella que se pone como acá, en el oeste, es como el suroeste de Ciudad de México, y la alcanzamos a ver, es la estrella más fuerte del firmamento, esa estrella, es una estrella diamantina, es la estrella que viene del cielo, y que está así como una diamantina, ese es el efecto diamantino, que tiene el círculo del sensible señor Sol Sirio, entonces tú meditando en esa energía diamantina, puedes atraer el círculo diamantino del señor Sol Sirio, y este círculo diamantino lo que hace es que baja, te envuelve cualquier situación alrededor tuyo, y lo que sucede, es que protege la voluntad de Dios aquí en el mundo, o sea, por ejemplo, la voluntad de Dios es el bien, o sea, que te vaya bien siempre, si tú estás bueno, 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 haciendo el bien, viendo causas positivas y todo eso, tú invocas ese círculo diamantino del señor Sol Sirio, y te hace un círculo de diamantes alrededor tuyo, que va liberando cualquier cosa que sea menor, es poderosísimo, o sea, les estoy dando las más altas protecciones metafísicas que existen, el sensible señor Sol Sirio, sí, sí, se les dice sensible porque, nada, tenemos que ver esa clase en algún momento, porque es maravillosa, es una energía tremenda la que tiene el señor Sol Sirio, es sensible porque eres un sol, en una galaxia, un universo muy cercano, pero no tan cercano, o sea, es un sol, es un, que está ahí en, este, montado, pero, que nos está enviando luz, y si algo te envía luz, quiere decir que está pensando en ti, que está meditando acerca de ti, cuando tú meditas positivo acerca de alguien, le envías luz, es como si fueras una estrella, y le enviaras un flashazo así de luz, y te conectas con esa persona en tres segundos, entonces, el señor Sol Sirio, tiene un poder, es un sol gigantísimo, pero está haciendo un trabajo quirúrgico aquí en la tierra, tan sensible y delicado, somos pequeñitos, ¿saben? Pero uno puede declarar el círculo diamantino del sensible señor Sol Sirio, por ejemplo, hay una situación que, que ves que se te, que se te está viniendo, una situación discordante, pero dices, mira, yo me estoy dedicando al servicio, o sea, que se yo, yo vine a repartir volantes, yo vine a enseñar a la gente, yo vine a hacer esto, yo vine a hacer lo otro, y por algún aspecto de tu vida, que se yo, hay alguien que te quiere incomodar, que te quiere hacer algo negativo y todo eso, tú dices, yo soy el círculo diamantino del sensible señor Sol Sirio, y ese círculo diamantino se le mete, se mete, toda esa situación negativa se mete dentro de ese círculo diamantino, y se vuelve diamante eso, entonces hay que hacerlo, el señor Sol Sirio tiene un festival que hacemos la luna llena de agosto, para que se lo sepan, y por cierto que mañana va a ser la luna llena del mes de junio, que es la luna llena de Asala, es un festival muy importante de las enseñanzas del señor Gautama Buda, es cuando se puso en marcha el plan de enseñanza para la humanidad, es importantísimo, entonces esto va a ser en Acoxpa, para que ustedes sepan, al final vemos el dato y todo, para quien quiera ir, si va a haber actividades y todo, pero si ustedes quieren ir al festival de Asala, va a ser allá, ¿vale? Sí, es un festival, donde vamos a recibir una enseñanza especial del señor Gautama, vamos a hacer decretos, vamos a hacer servicios, y no sé si va a haber algo especial al final, nada, ¿verdad? Bien, comienza a las seis y media, entonces va a ser pura enseñanza del señor Gautama, con sus decretos, y ahí es donde se hace una oración muy poderosa, que son los votos del iluminado, que es cuando uno ya se aclara su mente, de que mira, yo si estoy acá, bueno, voy a servir, voy a ser útil a la humanidad, y eso es precisamente el que hace los votos de servicio a la humanidad, entonces bueno, si les vibra eso que estamos platicando, mañana allí en Acoxpa va a ser el asunto, en frente de Plaza Acoxpa. Vale, entonces ya estamos con esas protecciones, ¿verdad? Hay una protección también muy importante, que es la del círculo cósmico de la amada Dama Astrea. Sí. El círculo diamantino del sensible señor Sol Silvio, bien, entonces ustedes ya tienen, por ejemplo, su muralla, ¿verdad? El círculo diamantino solamente viene desde arriba, entonces ya tienes tu muralla y puedes levantarte para que, porque cuando te pones de pie a hacer un decreto, eres tú ya el decreto en sí mismo, entonces tú te colocas y dices, yo soy el círculo diamantino del sensible, el círculo diamantino del sensible señor Sol Silvio, el círculo diamantino del sensible señor Sol Silvio, que me brinda y me brinda con una protección infranqueable a cada instante, con toda la voluntad de Dios. Con toda la voluntad de Dios. Gracias Padre que así es. Gracias Padre que así es. Y así, puede estar ocurriendo la guerra de Troya a tu alrededor, pero a ti no te va a tocar absolutamente nada, ¿por qué? por la conciencia de todo esto, de este poder. ¿Cuánto duran las protecciones? Bien, buen punto. Las protecciones duran hasta que las canceles, o hasta que sean utilizadas. ¿Eso qué quiere decir? Hasta que llegue alguien y te pone una, le quiere tumbar tu muralla, la murallita pues aguanta, depende con cuánto la hayas trabajado. Si la has trabajado muchísimo, no, a la primera no va a caer. Pero viene, qué sé yo, una horda negativa y todo eso, y te quiere tumbar tu muralla, tienes que establecer la muralla casi casi, este, en trabajo, una, dos veces al día, tres veces al día. Cada quien como que puede determinar eso. ¿Por qué? Porque esto es de lo que estamos hablando, es de nuestro campo electromagnético, es de nuestra aura. Entonces, hay personas, por ejemplo, que abrimos nuestra aura, o sea, tú te juntas con un grupo de personas y tú estás abriéndoles tu aura. El asunto es que no por abrirles el aura y ayudar y todo eso te van a hacer daño. Entonces, ese es un blindaje completo de protección metafísica para que esas personas no te afecten, no te pongan tu mundo. Entonces, estas protecciones si hay que hacerlas, yo soy de la idea de hacerlas a diario. yo no saben, un año, hubo un, hubo un año completo, se los tengo que decir así, que hubo conflicto, o sea, a mi alrededor. Y yo estaba así como muy, como probando la novedad, no sabes que tienes tus decretos de novedad y lo practicas. Y yo practicaba a diario mi decreto con estas protecciones. Ese año, esa situación no me pudo tocar para nada. Cuando todos se las estaban viendo sudorosas, a mí, yo parecía que estaba así como que no pasaba nada. ¿Por qué? Porque traía mis protecciones a diario. ¿Sí? Entonces, este, eso, de la mano con otros, con los conocimientos que vas desarrollando, con las prácticas, muchas veces ya el conocimiento de ciertos anillos de uso, de poder y todo esto, te van haciendo también las cosas más, más sencillas. ¿Sí? ¿Por qué? Por la vibración, son conductores de energía. Entonces, uno se va librando de muchas cosas, ¿eh? Y puede suceder cualquier cosa, pero a ti no te va a tocar. Entonces, sí les recomiendo que hagan esto diario, 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 estas protecciones que estamos trabajando aquí, para que no haya ninguna situación. Nada, este, después me empecé a enterar de las cosas cuando dejé de hacer mi protección, pero me acordé de que era por eso y ya, hay que regresar siempre a lo básico. ¿Cuál es el aura? ¿Cuál es el aura? Checando la lámina... Mira, tu aura es tu campo electromagnético que está presente en este mundo físico. Hay personas que dicen que ven el aura, pero eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque no puede verse algo que es una vibración superior. ¿Sí me entienden? No. No. Buen punto. Porque, por ejemplo, nosotros estudiamos los siete rayos y si en esa fotografía del aura sale una, qué sé yo, un color rojo, dices, ¿qué onda? ¿por qué? Porque el rojo es el color de las vibraciones bajas, el rojo así, marrón, ¿sí? Es el color de las vibraciones bajas. Entonces, dices, ¿qué onda? ¿A poco así está mi aura? No. Es que las cámaras del aura no han conseguido homologar los colores del espectro de vibración superior. O sea, la foto que te sale allí no está como que puedas decir, ¿sabes qué? Es la vibración de los rayos. Bueno, si nuestro ojo físico no alcanza todavía todo en la máquina que estamos funcionando, ¿sabes bien? Lo que sí se puede ver en el cuerpo humano es el cuerpo etérico, ¿no? Que es como el bordecito que tenemos, que si es luminoso es que estamos saludables y si es opaco y si la gente cuando se ve así como opaca, grisácea, que no tiene brillo y todo esto, es que su cuerpo etérico está desvitalizado. Eso sí se puede ver, pero eso no es el aura. ¿Puedo hacer un ejemplo de los colores que se cumplen? ¿El cuerpo causal en la aura? No. Sí, cuando estás armonioso como tu cuerpo causal. Podría llegar a verse así. ¿Sí me entienden? O sea, esa es la idea, que seamos yo soy lo que yo soy, o sea, que el cuerpo causal que tenemos arriba se refleje en este mundo físico. Eso, nada, es como el objetivo. Hay algo que es lo más evolucionado para este tipo de ideas de profundizar en el campo electromagnético del ser humano. El aura es el campo electromagnético. El aura por medio de una cámara que se llama la cámara Kirlan, que son unas cámaras que hasta ahorita yo me quedé en que eran pequeñitas, te sacaban una radiografía de un dedo. Entonces, tú metías tu dedo, te sacaban la foto y tú podías ver cómo el campo electromagnético de tu dedo estaba con un hoyo. Le practicaban, qué sé yo, Reiki a una persona y luego veías cómo el campo electromagnético se volvía una silueta perfecta. El campo electromagnético es tu aura, en el sentido así como que les gusta la gente decir y todo esto. Pero, ¿qué quiere decir? Tú le abres tu aura a las personas con las que estás. Sí, es como, sí, que abres así tu mundo. Ay, ¿cómo estás? Y todo esto, abres tu aura. Como ahorita. Sí, exactamente. Ahorita están ustedes, por ejemplo, metidos dentro de mi aura mientras yo estoy explicando y todo esto. Y así sucede. Por eso es que las clases de metafísica consumen mucha energía. Da hambre, consumen energía y todo eso. ¿Por qué estamos quemando calorías pero del cuerpo mental? Sí, estamos haciendo ahí energía. Entonces, lo que sucede con eso es que uno debe de hacer siempre este trabajito de protección. Siempre, siempre, siempre. Porque así garantizas que no se te va a ir tu vitalidad dentro, con esas personas que te la puedan quitar. ¿Sabes? Sobre todo en el servicio. Y esto es amor. ¿Sabes? O sea, a la madre Teresa de Calcuta se contagió de algo, le pasó algo, ustedes supieron absolutamente de nada. Porque su vibración era altísima. ¿Saben? Entonces, de eso se trata este asunto que estamos trabajando. Son herramientas ya para el servicio. ¿Sí? Que, bueno, este curso ni sabían de qué se iba a tratar pero tenían que estar aquí. ¿Ya había visto una página web del gobierno que habrá de entender de 40 y 30 lecciones? Sí. No sé si sea esta. Sí, este está basado en ese texto. Sobre todo para entender el sentido de nuestra evolución. Como decimos, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir. Ese sendero nos va a sacar de muchas dudas. Sí, empecé con el tema de los escarafones que se van siguiendo para poder, de nuestra alma, pues, para que podamos entender en qué punto podemos llegar a estar por medio del servicio. Porque cuando uno tiene una causa que de verdad quiere y ama y todo esto, uno no tiene tiempo para estar haciendo más cosas o para estar pensando en cosas de la vida por allí. Pueden ocurrir cosas y todo eso pero no te van a afectar. ¿Por qué? Porque tú estás metido acá. Y ese es el objetivo de nuestra alma, que nosotros como seres físicos que estamos aquí hagamos algo físicamente de la mano con la espiritual. O sea, que seamos ese siete completo. Entonces, no se trata de que nos vayamos a volar así espirituales, 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 que es luego por lo que nos... Hay personas que piensan, vienen a metafísica y piensan que vamos a ser así espiritualoides y todo eso y somos gente que está con los pies acá en el mundo haciendo cosas en el mundo. ¿Y qué nos queremos precipitar? Dinero, salud, armonía en los trabajos, trabajo, cosas que son. De eso se trata este mundo. Entonces, eso es lo importante. Vivir bien, resolver por medio del trabajo espiritual superior que ya es dado a la humanidad. En este tiempo que estamos esto ya se le da a la humanidad. Sí. Y una pregunta, en alguna otra ocasión comentaste que como es arriba es abajo. Sí. Entonces, así es como, ¿cómo es nuestro mundo de alguna manera con este feminismo en materia de económico de dinero? ¿La parte superior es que no? No, 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 no. Como es arriba es abajo. Esto quiere decir arriba, como es nuestro espíritu. A nuestro espíritu le falta algo, a nuestro espíritu le duele algo, a nuestro espíritu está peleado con alguien. No, porque es todo en todos. Entonces, se trata más bien de que nosotros con lo de arriba repliquemos abajo. Sí. Esa es la verdad. Y sí, justamente, Juan, este aspecto que Rubén enseñó quedó compilado en este libro. Sí, que es el sendero y en el cual estamos basando esta enseñanza. ¿Hay dinero de las profesiones? Mira, ¿Qué ahorita? Esto, yo se lo estoy sacando de varios materiales. De hecho, aquí los tengo, ¿no? Miren, tenemos este que es cómo sobrevivir el luxo, que ahorita vamos a entrar en esa situación. Es mucho de lo que estamos hablando. Entonces, viene en este, en este y también tres joyas de la espiritualidad. Hay otras que ya les dije que vienen en el sagrado libro del yo soy y hay otras que se enseñan en el curso de siete rayos. ¿Sí? Entonces, nada, te estoy dando de todo en este aspecto para que podamos entender el servicio. Miren, ¿Por qué nos dice precisamente este aspecto? Vamos a leer. Hay algo que sí te vas a llevar para toda la eternidad y es tu conciencia de ser. O sea, la conciencia que tienes de tu presencia yo soy. Así que tenemos aquí la lámina de la presencia yo soy, ¿Verdad? Que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, esta lámina de la presencia yo soy tiene una lámina que le acompaña que yo creo que es la que me voy a traer ahora para acá al centro Hilarion que es la lámina de la presencia yo soy en abstracto. Esta lámina de la presencia yo soy le hace perfecto sentido a nuestro cuerpo mental. O sea, ustedes la pueden ver y decir es un círculo un triangulito y un cuadrado. Pero a tu cuerpo mental superior como él él trabaja con la mente abstracta le hace todo el sentido. Y entonces prácticamente estás allí espíritu alma y cuerpo. El aspecto superior o sea, tu presencia yo soy que es un sol radiante con el poder inmenso tu aspecto superior número 3 por ejemplo que es tu trinidad que es rayo azul rayo dorado rayo rosa padre hijo y espíritu santo voluntad sabiduría y amor ¿verdad? dentro de esto nuestra presencia yo soy manda directamente la energía a nuestra alma a nuestro cristo desde aquí se lanza a nuestro cuerpo cuaternario ¿verdad? que por eso es un cuadrado es el cuaternario inferior que es cuerpo mental cuerpo emocional cuerpo físico y cuerpo etérico y entonces todos estos cuerpos metidos dentro de la llama violeta esto si si fuéramos en sí abstractos y todo esto ya con esto somos la presencia yo soy con cada una de sus partes se trata obviamente de que nosotros nos conectemos con esa conciencia nos conectemos con ese aspecto mental superior de nuestro ser y esta lámina es muy útil para tenerla para trabajarla y todo esto y sobre todo para entender la presencia yo soy en mayor aspecto entonces bueno tenemos espíritu alma y cuerpo verdad y allí estamos metidos nosotros siempre con la llama violeta hay que ser súper conscientes de ese aspecto porque vamos a leer todos unidad es la ley de la vida toda separación es atraso esto es importantísimo todo es uno verdad el asunto es que porque nos vemos si todo es uno porque nos vemos separados porque nos vemos así como si fuéramos distintos si venimos acá y hay algo que tiene que ocurrir que se llama individualización ok nosotros se dice que estábamos allí como mueganito con el padre y de hecho nosotros seguimos como mueganito en el espíritu o sea somos así estamos todos pegaditos el asunto es que a medida que más vamos bajando se va creando más la individualización y nos vemos así como yo aquí tú allí el asunto es regresar nuestra conciencia a la conciencia búdica que es la conciencia de unidad los budas o el cuerpo búdico quiere decir el cuerpo de iluminación el cuerpo de unidad si tú empiezas a unificarte a unirte con los demás seres humanos y todo esto es precisamente que se va a lograr la unión o sea como es arriba es abajo como es abajo es arriba si tú empiezas a unirte acá lo que va a suceder es que en tu plano superior vas a estar pareciéndote más a tu espíritu ¿qué es lo que ocurre? esto es importantísimo nosotros ya vimos este aspecto aquí estamos todos unificados y aquí estamos todos individualizados si la máxima de todo esto es la unión tenemos que empezar a unirnos ¿cómo? es la pregunta porque por ejemplo hay uniones y el asunto es ¿a qué te vas a unir? estos tres aspectos cada uno de los aspectos tiene un aspecto que tiene que ver con una de las joyas de la espiritualidad por ejemplo tu presencia yo soy tiene que ver con tu maestro ¿ok? ¿cómo la presencia yo soy se comunica contigo? por medio de una persona en el plano físico que se reúne contigo en espíritu en presencia yo soy nos reunimos y los aprendizajes que aquí se dan son precisamente del aspecto superior nos venimos a platicar sobre el espíritu y entonces por eso el facilitador te dice cosas que parece que te leyó la cartilla que te está viendo tu vida que te vio en la bolita de cristal ¿por qué? porque viene aquí y los espíritus se vuelven uno y entonces se puede tener conciencia de todo lo que está ocurriendo entonces necesitamos tener un facilitador o alguien que nos de aquí de viva voz de persona a persona nos explique como es arriba tiene que ser abajo si nosotros estamos unidos con nuestra presencia yo soy necesitamos estar unidos con algo físico ¿vale? porque todo es físico tiene que ser físico después el alma el alma es precisamente nuestra conciencia en nuestra conciencia está todo el saber todo el poder todo el amor eso tiene reflejo con la enseñanza o sea nuestra presencia yo soy es nuestro facilitador en el reflejo físico nuestra alma en el reflejo físico es la enseñanza o sea nuestro estudio libros nuestras prácticas espirituales todo lo que las protecciones que aprendemos y todo eso eso es precisamente como si el alma entra y estuviera aquí en el mundo y la personalidad se refleja con el grupo tú necesitas o una persona espiritual necesita unirse con personas que estén trabajando su espiritualidad también o sea tener una unión en un grupo de enseñanza si y eso así si nosotros estamos con esas tres joyas nunca vamos a perecer ni nos va a pasar absolutamente nada fuera de un sendero de crecimiento espiritual si les si vamos bien hasta aquí si me entendieron todo ese perfecto entonces así nos vamos uniendo el asunto es aquí porque quiero hacer un paréntesis hay personas nada hay una historia no voy a decir nombres y todo esto pero había un gurú en la india muy 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 famoso maestro del maharishi si y el maharishi fue con los que fueron los virus a aprender la meditación trascendental pero hubo un gurú maestro del maharishi que le enseñó y que fue el que generó la técnica de la meditación trascendental si en la india que es una meditación muy popular y fue muy muy popular en el tiempo de los hippies él tuvo un estudiante que lo traicionó ¿qué quiere decir esto de lo traicionó? no es que se fue con su esposa ni este ni que le le hizo una trastada que nosotros podemos ver como una tradición no es bien sencillo es como Pedro con Jesús lo negó le preguntaron ¿quién es tu maestro? no, no, no yo no andaba con él se los juro ¿por qué? por cosas que él sabrá ¿no? entonces empezó a negar a su maestro se desconectó de esa de una de sus joyas pero él tenía la enseñanza ¿qué es lo que empezó a hacer con esa enseñanza empezó a venderla y comercializarla? ¿sí? y actualmente es un autor muy famoso que vende bestsellers a nivel mundial y todo esto pero que uno agarra sus libros y les falta algo ¿qué era mi favor? no sé no voy a decir nombres ¿qué es lo que sucede? que todo eso conlleva una vibración y usualmente ese tipo de personas aparecen como y es súper curioso porque parece que cayeron del cielo y ya sabían todo no puede ser ¿sabe? siempre uno se le debe a alguien siempre hay alguien que te enseñó a cómo agarrar entonces siempre hay que estar bien enterados de la línea disipular de las personas porque eso es lo que lleva al disipulado siempre hay que saber quién es el profesor del profesor y del profesor del profesor ¿por qué? porque eso nos va a dar un entendimiento completo porque separarse de esas joyas es estar con una pata chueca hay personas que lo que hacen es que dicen ¿sabes qué? yo me separo del grupo y voy a hacer mi propio grupo con mis propias ideas con mi propio esto con mi propio ¿y qué es lo que hacen? se separan hay personas que dicen ¿sabes qué? yo tengo mis propias ideas acerca de la enseñanza o sea yo creo que la enseñanza no es así como como se dicen yo tengo mis propias ideas y todo esto y yo voy a hacer mis propias cosas ¿y qué es lo que hace que se separan de ese fundamento? claro puede ser muchos aspectos no puede haber sido que sean buscadores que de repente pues se les alborotó la hormona y se quisieron hacer crear sus propios aspectos y otra cosa ¿saben? pero el punto aquí es que nosotros por sus frutos los conoceréis estas tres joyas nos van a ayudar o sea cuando tú estés pasando por algo fuerte vete con el grupo vete con la enseñanza o vete con tu facilitador o con los tres al mismo tiempo con uno toma uno de esos aspectos y eso te va a sacar ¿vamos bien? entonces ¿por qué los grupos espirituales? yo se los tengo que hablar así porque bueno es número uno en el contexto en el que estamos reunidos no me referiría nunca a esto en el equipo de basquetbol ¿no? no es que alguien se separó de su equipo de basquetbol y se separó de su coach y negó todo la técnica que tenía y todo eso no ¿por qué? porque los grupos espirituales lo que hace es que son la luz del mundo o sea así como nosotros estamos aquí somos una batería de energía que estamos lanzando energía aquí a esta comunidad y toda la comunidad se está beneficiando de la descarga que estamos haciendo aquí de luz de conciencia entendimiento paz, amor todo lo que avancemos aquí hagan de cuenta que se lo estamos regalando a la gente que está aquí alrededor y eso hace que en este lugar haya armonía paz, monaz bonanza toda cosa buena entonces bueno es como un equilibrio que se hace con este sitio y lo que necesitamos saber es que la separación en los grupos de estudiantes espirituales es casi casi que se apaga un foquito de esa generación o de ese generador entonces esto lo debemos de saber muy bien para entender en muchos aspectos ¿si me entiendes? y usualmente eso siempre va a abatir nuestra personalidad los errores las caídas los malos entendidos son cosa de la personalidad en el espíritu no hay nada de eso y por eso obviamente siempre hay que tener en cuenta esto que nos enseña acerca de la humildad del hermano Francisco todos esos temas y materiales son importantísimos ¿si? porque una persona puede tener la enseñanza pero fabuloso lo que hace con la enseñanza te agarra el orgullo espiritual de repente ¿si? porque ya te las crees de todas todas y todo eso y entonces ya de repente te las empiezas a ver medio duras ¿y ahora qué? ¿a quién vas a recurrir si no tienes ni grupo ni maestro? ¿sabes? entonces igual con cada una de esas cosas si hubiera maestro sin grupo no puede haber un maestro si nada más si nada más se tiene un maestro pero no hay enseñanza pues ¿qué te va a enseñar? ¿a picarte los ojos? pues no ¿si me entienden? entonces todo se requiere y nosotros vamos haciendo esto que se llama el Antakarana vamos a leer todos hilo de conciencia mental y lumínica que hace de puente de unión entre la personalidad y el alma o Cristo interno y luego este con el ser divino propio o mona entonces es la unión de nuestra personalidad que un día se va a juntar con nuestro Cristo y que este Cristo un día se va a juntar con nuestra presencia yo soy y vamos a ser una presencia yo soy vamos a ser un sol de esas estrellas que están en el firmamento ¿por qué? por la conjunción ya plena de nuestra conciencia y entonces esto es precisamente lo que se llama el probacionismo es una prueba que requiere perseverancia y lucha y si se va de la prueba la prueba se pierde si a veces es muy fácil incomunicarse dejarse de comunicar aislarse separarse y todo esto pero si esa prueba se pasa se vive uno se pelea y se contenta y persevera y dice ¿sabes qué? yo quiero seguir yo quiero seguir aprendiendo yo quiero seguir estudiando yo quiero seguir avanzando y todo esto se pasa a la prueba ¿sí? esto es precisamente mucho de lo que se enseñaba en el templo de Luxor en Egipto ¿sí? que ya estamos un poquito entrando en este aspecto de cómo sobrevivir en Luxor que tiene aquí unas máximas que casi casi se las voy a dejar de tarea aquí esta es una escuela si este es un centro de metafísica que estaba ahí en Luxor aquí entraban las personas que estaban apenas siendo simpatizantes entonces los metían al templo a estudiar en este templo de Luxor es donde Jesús se educó desde los seis años esos años que se dice perdidos y todo esto Jesús vino aquí a recibir toda la enseñanza superior que había hasta ese momento en la humanidad entonces en esta primera etapa es donde están las personas que quieren aprender pero que pues apenas están dando sus piñinos y todo esto no pueden llegar más allá del templo no pueden entrar a esta parte ok entonces vienen a su clase y se regresan después están las personas que buscan acceder y que ya están estudiando para prestar un servicio que son pues inicio de sacerdotes en el templo de Luxor que están iniciando a enseñar y todo esto pero cuando termina su actividad y su enseñanza se regresan se salen acá es donde llegan precisamente los adeptos los discípulos aquí es donde arde en el templo de Luxor la llama de la resurrección donde trabaja la hermandad de Luxor ok y esto es precisamente donde se llama el vestíbulo verdad el patio de Amenofis III y esta es la sala hipóstila de Amenofis III y esta es la sala hipetra de Ramses II bien después de esto hay algo que es el santum santuorum que es este aspecto del santuario aquí solamente pueden llegar los sacerdotes los iniciados que por cierto los iniciados más grandes de Egipto eran los faraones por eso eran faraones eran gente con conocimiento y conciencia superior y físicos y por eso se decía que eran hijos de dioses si Ramses II Ramses III que muchos de ellos fueron encarnaciones de nuestros maestros bien entonces ahí está una foto del templo como se ve ahorita y es algo maravilloso cuando tú entras porque aquí adentro es como un ecosistema aparte si así como en los salones de metafísica que tú entras y como que se pierde sentido del tiempo del espacio de lo que hay alrededor o sea como que entras a otro ecosistema a otra dimensión eso es precisamente el efecto que se produce allá adentro está en medio allí del luxor donde hay las calandrias o sea las calezas los caballos el tráfico y todo eso pero tú entras y se pierde el sonido el ruido todo eso es como un vacío el que hay allí adentro de sonido esto es precisamente lo que simboliza un obelisco un obelisco es una antena parabólica que está recibiendo energía desde lo superior entonces donde quiera que haya obeliscos aparte que son egipcios los mazones también trabajan mucho con los obeliscos y por eso muchas ciudades están llenas de obeliscos son puntos de atracción de la energía ¿vale? como antenitas que están recibiendo la energía es lo que nosotros trabajamos precisamente con el encendido de las luces con todo eso que hacemos en metafísica bueno regresando aquí ¿verdad? aquí en la entrada del templo está este lema que quiere decir disciplina es amor si tú te disciplinas a comer en tus horarios y todo eso es que te amas si tú eres disciplinado contigo mismo con tu mundo y todo eso eso es amor si tú eres disciplinado en tus actividades en todo lo que emprendes eso es que estás amando ¿vale? entonces la disciplina es algo muy bueno que hay que hacer que hay que buscar que hay que cumplir y todo y bueno hay que ponernos para eso bien se dice que así estaba pintado todo este templo de Luxor en el antiguo Egipto si impresionante ¿y así se siente? si el espacio hace cuenta que el espacio así se siente como en esa amplitud como en ese silencio como en ese sentido ahí este completo si si la energía entre más entras como que más vacío hay es curioso pero este ¿cómo decir? el vacío es algo importantísimo que tenemos que estudiar en metafísica siempre porque es lo máximo de lo máximo que puede existir ya profundizaremos en eso y todo ¿se puede entrar hasta el final? si 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 afortunadamente no tienes que ser ni faraón ni iniciado ni nada para estar en esas partes de Egipto si aquí hay algo que bien buen punto son tres cosas a nivel físico a nivel etérico y a nivel espiritual a nivel espiritual y etérico allí como fue tan importante ese templo para la enseñanza del mundo quedó un templo etérico así como igualito al templo de Luxor por encima del templo de Luxor que es donde trabaja todos estos hermanos todos estos seres de inteligencia superior que son la hermandad de Luxor y ellos se dedican a ascender a las personas ascender de sus estados de conciencia ascender la economía de los países ascender todo todo tiene que ascender y ellos solamente se dedican a eso allí es cuando cuando una persona porque eso es a voluntad propia cuando una persona dice yo quiero ser un iniciado allí es a donde lo mandan a que le hagan su examen su prueba y de las cosas que tiene que vivir para de verdad hacerse un iniciado de la gran hermandad blanca de maestros allí es como el punto como todos estamos unidos a nivel mental y etérico y espiritual tú cuando vas a dormir ni sabes que haces si eres metafísico es muy probable que si pides vas a los templos etéricos a recibir instrucción y regresas con una conciencia nueva y compruebas que vivir ¿vale? entonces eso es un punto el conocimiento del sacerdocio egipcio de los iniciados y todo eso hubo un tiempo en que no se supo donde estaba ese conocimiento metido no hubo un tiempo en el que ¿por qué? porque el sacerdocio se corrompió el sacerdocio egipcio empezó a perder esas virtudes así como le pasó a los aztecas que es bueno los aztecas si llegaron a hacer sacrificios y a ahogar allá a doncellas y los mayas ¿no? ¿por qué? por mal entendimiento de la enseñanza pero los sacerdotes de Egipto hicieron otra cosa que no sé si sea peor o de igual magnitud discordante que es que el conocimiento se lo guardaban para sí mismos y especulaban con el conocimiento o sea ellos decían no pues esto yo lo aprendí ¿por qué se lo voy a enseñar? si yo ya estoy desarrollando el poder crístico no se lo voy a enseñar a nadie porque eso me permite manipular llama Violeta es egoísmo 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 llama Violeta con eso entonces una persona que aprende necesita enseñar necesita brindar dar servicio no quedarse con él como dice el dicho mexicano el que pasa corriente ¿cómo? ay bueno me va a venir ahorita ahorita me acuerdo entonces llama Violeta como es ay es algo de pasa corriente pasa la corriente así es eso pasa la corriente si no te quemas el que no pasa corriente se quemas entonces esa es una ley de energía universal y todo eso una persona que este nada que no pasa la energía se quema se funde bien y entonces hay 14 disciplinas diarias que son del templo de luxor con esta búsqueda del sendero superior y ir avanzando más vale y bueno les voy a leer la primera que dice levantarte cada mañana y hacer la meditación sin faltarla un solo día es una disciplina y esta disciplina es amor dice número 2 cada día toda vez que te acuerdes sea oportuno y sobre todo cuando hayan conflictos elevar tu pensamiento a dios y a la jerarquía espiritual evocando y tratando de vivir de acuerdo al propósito que los maestros conocen y sirven es una disciplina y esta disciplina es amor el 3 vamos a leerlo estudiar reflexionar y practicar aunque sea un capítulo página o fragmento de la enseñanza espiritual cada día sin dejar de hacerlo nunca es una disciplina y esta disciplina es amor y entonces eso es lo que nos va a ir permitiendo pasar por las distintas salas en la primera vas pasando pero cuando ya estudias a diario practicas a diario puedes acceder a la segunda y así vas avanzando con cada una de ellas de manera tal que bueno ahí cuando estuvimos con los metafísicos pasamos hasta las y fuimos pasando a través de las salas y aquí tengo la imagen del sanctum santorum ahí fue cuando estaba ahí en el santuario que es como les platiqué como una energía de vacío que hay ahí adentro pero es que cada una de las disciplinas cada uno de los aspectos les iba llevando a los sacerdotes hasta ese punto ¿en ese punto es donde el maestro se presenta ante el discípulo cuando ha pasado ya varias pruebas sobre los cuatro templos? hay una sala antes que es la sala que vimos que era la sala hipóstala que es mira aquí es la entrada después viene la parte amplia después se vuelve a cerrar y después ahí es donde el maestro Serapis Bey despacha si hay un punto específico que es si como en la tercera parte aquí es donde aquí es donde te hacen tu cita cuando tú dices sabes que yo quiero avanzar más rápido yo quiero ser un iniciado y ayudar más y servir más porque para eso es un iniciado y entonces te pasan a esta sala y aquí es donde te hacen un examen donde el maestro se pone en frente de ti y empieza a sacarte todos tus malos pensamientos todos tus malos pensamientos tus malos sentimientos tus odios tus toda pura cosa negativa y en frente te los hace ver dicen dicen los que saben que te da una pena tal que el maestro te vea pues si encuerado de tus pensamientos y de tus sentimientos y todo eso pero él necesita hacer ese examen para saber que pruebas te va a poner bueno pero también se dice con qué lo puede solucionar por supuesto si por eso son maestros ¿y el conocimiento usted se llama ¿mandé? el conocimiento ah ya nunca se llama no ah buen punto porque me salté hubo una civilización de la que muy poco se sabe que se llama la civilización minoica esta civilización es todo un gran misterio porque lo que sucede es que cuando la civilización egipcia estaba a punto de decaer todo el conocimiento oculto fue llevado a la civilización minoica esta civilización minoica es llamada así por el rey Minos que es una maravilla y lo vamos a estudiar ahora que llevemos a cabo Grecia Iniciática que aquí los lunes como cada 15 días voy a estar dando temas especiales como de este tipo y la civilización minoica fue la receptora del conocimiento egipcio y la que elaboró los misterios y la sabiduría que estaba por darse en la Grecia es un punto importantísimo en el mapa que es donde está la isla de Creta y allí es donde está el templo de la verdad del maestro de la pala satenea y del maestro Hilarión actualmente es una isla que queda entre Egipto y Grecia está como igual distancia de los dos puntos muy prolífera en el sistema marítimo y allí fueron donde fueron guardados bastantes misterios de tal forma que es allí donde se sale la leyenda del minotauro y del laberinto del minotauro y todos esos que son mitología griega pero que trae enseñanza esotérica metida adentro muy profunda así que ya iremos viendo allí paso a paso y Grecia fue el punto hace cuenta como intermedio en donde se llevó todo el conocimiento que los egipcios tenían y en lo que la civilización griega surgía allí fue donde se trabajó todos los misterios el entendimiento superior una enseñanza ¿es la isla? sí, es la isla de Creta queda allí muy cerquita de la isla esta famosa ¿cómo se llama esta isla? la famosa isla griega que ponen en todos ahí que sale mamá mía y todo bueno es la isla de Creta para que ustedes vayan y es allí donde el maestro Hilarion les ¿manden? Santorini nada Grecia tiene 300 islas entonces bueno este pero yo de verdad les digo que pongan su mente en Egipto que pongan su mente en Grecia que vayan allá que se mentalicen y hay un decreto para hacer para estar allí entonces ustedes ven por ejemplo ustedes ven la imagen de Grecia yo se lo estoy transmitiendo de viva voz y con la vibración de que estuve allí entonces tú decretas y dices yo soy aquí yo soy allí yo soy aquí yo soy allí y decretas que vas a estar ¿manden? si primero tienes que hacer el trabajo mental para que después pueda haber repercusión física ¿bien? entonces siempre mentalicen todos los sitios todo lo que van a hacer todo porque no pueden hacer nada que no hayan mentalizado antes que no esté en su mente antes ¿vale? entonces yo soy aquí yo soy allí hay que decretarlo sí, ya y yo me los llevo y les estudio les hago estudiar allí todos los los puntos de de luxor ¿sí? que son importantísimos gracias padre bien el punto número cuatro a ver Angie utilizar todos los sucesos de cada día los agradables pero más aún los desagradables ¿qué? acaecidos ¿cómo? acaecidos a la noche a la tarde en el hogar en el trabajo en el grupo espiritual en el grupo de amistades o conocidos para sacar de ellos el aprendizaje que encierra en cuanto al uso o descuido de las siete leyes universales y los siete rayos para su corrección progreso espiritual y conexión con el alma es una disciplina y esta disciplina es amor bien entonces podemos decretar a través de las luchas lucho y persevero o sea cualquier cosa que se te ponga enfrente para tu viaje a Egipto y Grecia tú a través de las pruebas lucho y persevero cualquier circunstancia constructiva en tu vida tienes que perseverar afrontarlas y salir adelante vale en la disciplina número cinco vamos a leerla no permitir enfadarte o deprimirte mucho menos lanzar improperios a pesar de todo lo negativo que pueda suceder y mantener una actitud positiva entusiasta proyectando con tu mente y sentimientos que todo se va a arreglar bien sea meditando orando o decretando es una disciplina y esta disciplina es amor bien y así nos vamos uniendo unificando con cada uno de nuestros aspectos superiores bien y vamos siendo como una onda expansiva todo el tiempo donde se para un metafísico cambia el ambiente bien aquí está la uno que ya la leímos y podemos hacer este decreto que es un decreto para que se nos revele el yo soy y la claridad mental y todo que la gloria externa desaparezca y la belleza de la luz interna revele al uno que la disonancia se convierta en armonía y desde el centro de la luz oculta que hable el alma que resuene la palabra la belleza y la gloria no me velan permanezco revelado yo soy luego hay un mantra que también es importante que dice el momento cósmico no espera o sea cuando va a salir el tren sale cuando va a iniciar la charla inicia no puede esperar a nadie si se va a dar una bendición en algún momento dentro de una actividad o en algún punto eso no puede esperar se da en el momento y quienes estén adelante si no no se estuvo y no pasa absolutamente nada el momento cósmico no espera acuérdense muy bien de esto dice lo más indicado es no desperdiciar la oportunidad tal vez existan otras es posible que tarde en volver o quizás no vuelva nunca entonces esto va muy de la mano con por angas o mangas llegamos a la metafísica por angas o mangas estamos estudiando en un grupo de metafísica quien sabe por qué porque nadie te lo va a decir tú solamente sabes porque llega hasta aquí a lo mejor el pretexto fue qué sé yo una situación solucionar algo o simplemente deseo de Dios el punto es aprovechar la oportunidad que tenemos de estudiar de adelantar de avanzar de lograr aprendizajes y todo eso en este momento quien sabe que vaya a pasar después pero si ahorita tenemos la oportunidad nada aceptarla tomarla y totalmente tenerla y bueno son 14 disciplinas diarias y al final de esas disciplinas es bueno cuando el maestro Serapis ve y cuando la disciplina cuando el sendero pues se cumple y nosotros ascendemos y buscamos dar servicio y superar pruebas y todo eso de eso se trata nuestra vida prácticamente entonces bueno son 14 disciplinas ya las tendrán chance de leer por allí usualmente están en este texto y en demás para que ustedes lo puedan checar y todo ese consentido de servir de avanzar y de crecer no sé si hay alguna duda todo bien verdad bueno vamos con la donación amorosa para cerrar esta actividad bien y y y y y y y Gracias.